Una obra muy esperada desde hace mucho tiempo por los fueguinos, por el sector turístico en particular, porque el mirador anterior estaba ya muy deteriorado. Gestionamos estos fondos y por suerte se está llevando adelante la obra con un buen ritmo de avance, que si todo va bien en cuatro o cinco meses más ya debería estar culminada, y que consiste en un nuevo mirador ya con dos niveles, con otra infraestructura para que los turistas y los locales podamos disfrutar todos de esa belleza natural que tiene Tierra del Fuego, que es el lago escondido y todo su entorno. ¿Cuál es el plazo de finalización de obra? El plazo es más o menos, el plazo legal son ocho meses, pero vemos que realmente se está avanzando a buen ritmo y tenemos expectativa que quizás se termine un poquito antes. Por otro lado, queríamos consultarlo también acerca de estas líneas de crédito en cuanto a la actividad turística, bueno, cuéntenos cuáles son las que están disponibles. Sí, son líneas que ha trabajado directamente la gobernadora, tanto con el Banco de la Provincia como con el CFI, con el Consejo Federal de Inversiones, para que puedan llegar fondos frescos a los prestadores turísticos, para que puedan seguir invirtiendo y seguir creciendo en esta materia. También hay líneas del Banco Nación, muy interesantes, que tienen que ver con los alojamientos turísticos, para que los alojamientos puedan o bien construirse alojamientos nuevos o bien ampliarse. Así que hay una oferta hoy a muy buena tasa de interés disponible para los operadores y para los prestadores turísticos, de manera tal que la actividad siga creciendo con inversión y que esa inversión pueda generar cada vez más empleo. ¿Cómo pueden hacer para obtener mayor información al respecto? Sí, básicamente dirigirse al Banco de Tierra del Fuego o al Banco Nación, en este caso, para preguntar y consultar sobre requisitos y condiciones en general sobre estas líneas. Por último, consultarlo también, ha estado participando de estas ferias de turismo. Bueno, ¿cómo ha sido el resultado? Sabemos que ha hablado también con autoridades de turismo a nivel nacional, en cuanto a lo que tenía que ver con vuelos, ¿cuál es el saldo de estos encuentros? Muy bueno, la verdad es que las ferias siempre dan un marco de relación con proveedores, con operadores, con prestadores, sobre todo con operadores mayoristas, que la institución hace contacto y que tiene que ver con el futuro, sobre todo, es decir, con las expectativas que tienen ellos y con lo que nosotros estamos haciendo, contándoles cuál es la perspectiva que vemos para el turismo en la región y en nuestra provincia. Así que, desde ese punto de vista, muy bien. Muy bien, obviamente, con todas las actividades que se organizaron a partir del Ministerio de Turismo de la Nación. Tuvimos ahí un frente de conflicto relacionado a la continuidad de los vuelos entre Ushuaia y Calafate, que pudimos resolver bastante bien, con diálogo, como nos pidió la Gobernadora, buscando las soluciones y no los culpables, y por suerte la predisposición de Aerolíneas Argentinas permitió que se resolviera de buena manera. Gracias por ver el video.